sean bienvenidos al santiago bernabéu estadio del real madrid hogar de los milagros y la casa de la copa de europa un lugar donde lo extraordinario no es más que costumbre un lugar donde el tiempo corre de forma distinta donde se respira una vea en especial un lugar en el que se crea hasta el final pero eso vosotros ya lo sabéis el destino es caprichoso no pudisteis vivir con vuestro fracaso y adonde os ha traído de vuelta aquí tenemos la responsabilidad de salvar a nuestro fútbol y de volver a demostrar quien es el rey de europa y lo haremos y vamos a hacer una cosa mágica que es ganar por los que están y por los que ya no por los que siguen y por los que cayeron por el camino por los que han hecho historia y por los que están destinados a hacer ¡Gracias!